Muy buenos días mis amigos Dios me los cuide, Dios me los bendiga Saludos a la California Para el mundo entero Dándole gracias a Dios por darnos un día más Y tomarnos un cafecito aquí, vea Y pues vamos a comentar por ahí un poco De lo que pasa en el mundo, verdad Lo que está sucediendo aquí en el mundo Una vez más De los que Queremos hacer famosos, verdad O los famosos Hay, verdad En Youtube, verdad En las redes sociales, verdad Que hay mucho, este Famoso, verdad Hay mucho chiste Hay mucho, este Gira a la izquierda con dirección a pitch Como se puede decir Artista que quiera ser artista Chiste o O se habla de tantas cosas que Quien sabe si Si quieren hacer famoso Porque la verdad Que todos le tiran a hacer un chiste O hacer un video Donde Quieren hacer famosos, verdad Y hay videos Que la verdad Están muy Muy malo Como dice el mexicano, verdad Muy caliente Muy este Muy malo, verdad Porque se falta uno El respeto Se falta el respeto Del papá De la mamá De los hermanos De las hermanas Y pues Hay preguntas Hay videos Que te hacen Le preguntan A las muchachas A las señoras De una manera Y de otra Y nosotros Como oyentes Y como Como todo el mundo Realmente hace su video También pone una atención O sigue a esas personas Y como cristianos O de religiones De todo el mundo Yo creo que Esos videos Ya no son buenos Para el mundo, verdad Para el público Para la gente Para los niños Para Que sea Para las mujeres Y para los hombres Ya mayores, verdad Porque Te hacen despertar Cada día La mente más Y eso es pecado Eso te va a llevar A la perdición Podemos decir Que te va a llevar Al infierno Mis amigos Hay que tener cuidado De lo que Tú quieres Poner en tus redes sociales Y hacer famoso Porque Realmente Ganas dinero O tienes muchas personas Escritas en las redes sociales Pero que Que es de tu vida O que es de tu alma De que por ejemplo La cuides O que la protejas O que no te metas En el mundo Pero Como eso a veces No te hace famoso Le buscas La manera De ser famoso Tantos videos Que se miran En las redes sociales Que a veces Que a veces El mundo Cada día más Se le Eniden más personas Cada día más Posiblemente Gane dinero Porque a veces Se hablan De cien mil De un millón De personas Pero De verdad Tú crees En Dios Tú crees Que estás haciendo El bien Estás ayudando Al niño A la joven Al muchacho O el adulto De verdad Estás En ese camino ¿Cómo estás ayudando A llevar Al mundo O a la gente A la perdición A lo mejor Muchos dirán Pues Es que ya Los que miran Estos videos Los que hablan Son adultos Van a decir Pues si Este Yo hago videos De estos Pero No les digo Que vean Mis videos No les digo Que Me sigan O etcétera ¿Verdad? Pero Amigos Tú que haces Esos videos Vas a tener Tu Tu recompensa Y esa recompensa No te va a gustar Al día que mueras Vayas allá Con Dios Cuando Dios Te cambie De camino Podemos decir En vez de que Te dé permiso Entrar A la gloria Te vayas A la gloria ¿Verdad? Cuántas preguntas Malas Cuántas Vídeos Malos Para el mundo Que te atres A perder Por ejemplo Por ser piedra De tu empiezo A cuántas personas ¿Verdad? Yo creo que En vez de estar Haciendo esos videos Mis amigos Hay que promover A Cristo Que dio la vida Por ti Hay que promover La palabra Que ahí vas a Cambiar tu vida Vas a cambiar La vida De El hombre O de aquella persona Que Está haciendo el daño O hizo el daño ¿Verdad? A su cuerpo O a O a otro ¿Verdad? Hay que promover A Cristo No hay que promover La maldad Porque todos Esos videos Son de maldad No lleva Nada bueno Podrás tener Un millón De personas Pero si Le das La palabra De Cristo A ese Un millón De dólares Un millón De personas Dios te va A recompensar Si tú tienes Un millón De personas Escritas En tu canal O en cualquier Red social Predícale La palabra Hay Una salvación Que Cristo Morió Por ti No juegues El juego Del diablo Porque no Andes Promoviendo Lo del diablo Las obras Del diablo Entonces Hay videos De diferentes Pero todos Hay videos Que quieren Hacer famoso Todo el mundo Quiere ser famoso En las redes sociales Pero ¿Quién habla De Cristo? ¿Quién habla De Cristo En las calles? En las ciudades En los ranchos En las compañías En tu trabajo En las redes sociales ¿Quién? Hacer bien Hablar De que nuestro Señor Jesucristo Vino al mundo A salvar al mundo A salvar al pecador Al enfermo Al drogadicto Al Está este La prostituta De quien era el dicho Este A todo el mundo ¿Verdad? A todo el mundo Al que mata Al que roba Al que Todo ¿Verdad? Has promovido La palabra de Dios Que Cristo Hace todo Eso Hace un cambio En la vida Del hombre En vez de preguntarle A una jovencita ¿Con cuántos Le gustaría Hacer el amor Tener relaciones? En vez de preguntarle A la joven ¿Cuántas veces Quieres hacer el amor En la semana? Es uno de los Más sencillos Que se puede hablar ¿Sí? De los videos Que hay En las redes sociales Hay muchos Albures Dijeran algunos También Que A veces Alburean Papá con hijo Mamá con hija Con hijo Entonces Estamos viendo La perdición Del mundo ¿Has tomado en cuenta? ¿Has tomado en cuenta Que Estás llevando ¿Has tomado en cuenta? ¿Has tomado en cuenta? Que